Este es un nuevo hospital, uno más. Piensen que la ciudad de Córdoba tenía tres hospitales en el municipio, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer cuatro hospitales más. O sea que vamos a generar más de 100% de los hospitales que teníamos. Y estos hospitales ustedes los verán con la última tecnología. Quiero destacar el 107, con ambulancias también que hemos comprado de primer nivel. Y llegar más rápido es salvar las vidas. Entonces, me parece que en estos momentos, para nosotros, la gestión es claramente nuestra mejor propuesta. ¿Pero, Intendente, en tiempo de campaña, se vienen aperturas, se vienen inauguraciones? Nosotros venimos inaugurando y trabajando desde que entramos a la gestión. Ustedes saben que Córdoba, después de muchos años de abandono, de muchos años de dificultades, hoy está cada día mejor. Nos falta mucho porque en tres años y meses no se puede hacer lo que no se hizo en tantos años atrás. Pero claramente hoy Córdoba está mejor. Y nosotros lo que le pedimos a los vecinos es seguir por este camino. Y ya no depende de nosotros. Los vecinos nos vieron gestionar. Saben el equipo que tenemos. Así que le pedimos a los vecinos que nos acompañen para poder seguir llevando soluciones y mejorando la ciudad. Y por supuesto, en este caso, también ir mejorando la provincia.